El volcán Etna entró en erupción por primera vez en dos años. La gran cantidad de lava que arrojó ha provocado que medios locales lo califiquen como un espectáculo deslumbrante. La ceniza cubrió parte de la ciudad de Messina, en Sicilia, y Reggio Calabria, en la península italiana. El volcán Etna es el más activo de Italia y el más alto en toda Europa.